Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Permíteme soñar, que pueda ser verdad, nuestro querer Deja que penetren mis entrañas tus sentidos Y quiero revivir contigo tu sufrir Y todo aquel dolor de tu pasado cruel Si por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencida y te sientes caer Levántate, apóyate en mi alma Y dime si puedes ser feliz conmigo Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Permíteme soñar, que pueda ser verdad En nuestro querer Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Música Música Si, por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencida y te sientes caer Levántate, apóyate en mi alma Y dime si puedes ser feliz No ligo dejar Que mis pensamientos logren escapar De la realidad Permíteme soñar Que pueda ser verdad Nuestro querer No ligo dejar